El último fin de semana en las instalaciones de la unidad educativa La Salle se llevó a cabo el programa de elección y proclamación de la nueva soberana de esta institución, dignidad que recayó sobre la señorita Mercedes Castillo. A este evento se dio cita a gran parte de la ciudadanía calvense para disfrutar de una noche llena de artistas. El encargado a dar la bienvenida a este programa fue el doctor Víctor Chiquimarca, presidente del Comité Central de Padres de Familia. En representación del Comité Central de Padres de Familia, de quienes hacemos la unidad educativa Santa Juana de Arco La Salle, reciban un cordial saludo a este evento, en el cual ya es tradición y se viene realizando año tras año con la trascendencia que este conlleva. Llegar a este día no ha sido nada fácil, ya que por diferentes motivos han dificultado la participación, el empoderamiento de las estudiantes. Más sin embargo, hemos llegado a este momento en el cual hemos logrado el trabajo mancomunado de autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes. Este evento se hace con varios objetivos. Uno de ellos es rendir tributo y pleitesía a aquel personaje que brinda las mejores vivencias y para lo cual deriva los mejores sentimientos la mujer lazayista. Las participantes Admodena, Mercedes y Estefanía desfilaron en tres trajes, como lo fue el colegial, tradicional y de gala. En esta noche también se hizo presente la participación de varios artistas como el dúo Los Tocayos, yo me llamo Camilo Sesto y la agrupación Constelación Vallenata desde Colombia. Con una gran concurrencia de personas es como se llevó a cabo este evento, así como también la presencia de varias autoridades del cantón. Con cámaras de Jason Tinitana, Brian Galván, Telenoticias.